Buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Marcelo. Bueno, Fauto, la FEDECOM informó que volvió a caer la venta en la provincia de Córdoba, ¿no? Cuéntenos un poco en qué porcentaje y cuáles son las causas. Así es, nosotros, nuestro departamento de estadística mide mes contra mes del año anterior, o sea, esto está medido contra el mes de septiembre del año 2023. Con respecto a ese mes, las ventas cayeron 12,7 en promedio de los 12 rubros que medimos. Ajá. ¿Atravesó todos los rubros, Fauto, la caída? ¿Cómo? ¿Es en los 11 rubros que ustedes miden la caída en todos? Menos en farmacias. En los demás, cayeron desde 3 puntos a 16,1, que es el máximo que ha caído, que ha sido artículos deportivos y, bueno, alimentos y bebidas se mantienen también con una alta caída del 15,5%. Más o menos, ¿cuáles son los que más fuerte caída tuvieron? Si lo podemos repasar de a uno, no sé si alimentos, electrodomésticos, vestimenta. Cuéntenos un poco, Fauto. Sí, alimentos y bebidas y artículos deportivos y recreación han sido los que más han caído, junto con electrodomésticos, calzado y marroquinería, ferreterías. Esto anduvieron en los dos dígitos, juguetería, muebles y decoración. Neumático, perfumería se han mantenido en un dígito y, bueno, como te dije recién, farmacia es la única que ha dado positivo. Esto de que la farmacia ha dado positivo, ¿por qué tema es Fauto? ¿Qué análisis hacen? Bueno, las farmacias son las que menos han caído en todo el año, por cuestión de, me parece, de estacionalidad, ¿no es cierto? El mes pasado nos dio negativo, pero también siempre en un dígito. Nunca tuvo caídas demasiado importantes, porque no nos olvidemos que las farmacias también son artículos que no se pueden reemplazar. Claro. ¿Y cuántos meses llevan Fauto de caída de ventas minoristas? Y llevamos dos años y tres meses ya de la venta de caídas, la caída de ventas. Nosotros este año hemos notado que entre marzo y mayo se ha dado como un piso. Ajá. Si nosotros vamos comparando mes contra mes, este año siempre nos ha dado un poquito mejor la medición. El mes pasado nos dio un 13, y algo, venimos de un 14, de un 20 y pico que fue en marzo, así que claramente vemos el piso que se ha establecido en esos meses. Y si bien viene mejorando un poquito cada mes, es muy heterogéneo también el comportamiento que han tenido los negocios, ¿no es cierto? No se ha dado generalmente en todos. Hay algunos que han mejorado más de acuerdo a la ubicación, al rubro. Sí, sí. Nosotros, hablando con Vanessa Ruiz, que usted la debe conocer, que es la gerenta del centro de almaceneros, en cuanto a la caída del consumo, que nos informaron que en septiembre, en lo que respecta a los comercios de proximidad, de auto, ¿no? Almacenes, verdulerías, pollerías, fiambrerías, ha caído un 25%. Ella alertaba sobre despidos que se están dando y eventuales cierres de estos comercios. ¿Está ocurriendo o podría ocurrir lo mismo con los comercios minoristas que abarcan la FEDECOM? Mire, todavía nosotros no hemos notado, no hemos tenido informes, hemos hecho un relevamiento y nos ha dado muy poco por arriba de lo normal, cierre normal de comercios que hay en todos lados, igual que los despidos. O sea, acá nosotros lo que vemos todavía hay una fuerte expectativa positiva sobre el rumbo que ha tomado el gobierno y yo pienso que como estamos bancando la situación, esperando que esto empiece a mejorar, nosotros ya veníamos diciendo desde principios de año que veíamos que recién en el último trimestre del año que en el cual ya vamos a entrar ahora en octubre, podríamos ver alguna mejor, un poco más contundente, pero acá hay una realidad, ¿no es cierto?, que tenemos, que es el cepo cambiario, todavía el poder adquisitivo del salario no ha crecido como para que nosotros lo veamos reflejado en un aumento generalizado de ventas, si vemos que hay más créditos, los intereses han bajado, los costos financieros de las tarjetas también han bajado, eso va a ayudar a que se mueva, pero no va a ser tan rápido y tan contundente como una B corta que en algunos casos pronosticaban. Es decir que ustedes son optimistas a que la cosa levante, porque el ministro de Economía Caputo dijo vamos a tardar meses en que se produzca una reactivación absoluta, propiamente dicha. ¿Ustedes mantienen el optimismo por lo que me dice, Fausto? Mantenemos el optimismo por una sola razón, vemos que el rumbo que ha tomado el gobierno, lo que ha propuesto el gobierno, los cambios que ha propuesto y hacia donde quiere llevar el país es hacia donde nosotros queremos ir, ¿no es cierto?, a una economía más libre, a un menor costo impositivo, ¿no es cierto?, hemos notado este último mes que ha habido algunos movimientos en las listas de precios, que también nosotros no sabemos por qué, porque ha bajado, si bien no es considerable, el combustible no se ha movido, todavía hay algunas listas de precios que siguen aumentando, así que, se está viendo algún tipo de falta antes de algunas mercaderías. ¿Y cómo les está pegando el tema tarifas, el gas, la luz? Hablamos, si acuerdan alguna oportunidad, de los kioscos o maxi kioscos, o aquellos comercios minoristas que tienen heladeras para conservar alimentos, yogures, fiambres, bebidas, ¿cómo les está pegando eso? Y eso, muy fuerte, el impacto fuerte lo tuvimos en febrero, después todos nos fuimos adecuando también a nuestra, a la verdadera necesidad del negocio también, de achicar un poco, muchos han achicado exhibición, han achicado, han apagado motores, ¿no es cierto?, en pos de economizar un poco y hay que buscar alternativas. Así que, bueno, nosotros venimos teniendo permanentemente el reclamo puesto en la provincia de que todas las facturas de servicio eléctrico se unifican en toda la provincia de Córdoba, que si bien acá en Córdoba no se dio todavía que saquen, como se dio a nivel nacional, en donde hay impuestos que no se deben cobrar dentro de la factura, acá todavía falta mucho desmalezamiento, tenemos un fondo, el FODE, que es el 10%, que también nosotros nos venimos oponiendo a que si EPEC es una empresa tan eficiente como nos dicen siempre y que tiene su número acomodado, no entendemos por qué, necesita el 10% más sobre la cantidad de consumo, ¿no es cierto?, siempre perjudicándolos más a los electrodependientes. Y la forma de pago, ¿se mantiene en el ranking como primer lugar lo que es la tarjeta, sigue después el efectivo, cómo andan las ventas online, por ejemplo? Sí, bueno, cada vez se va consolidando más el pago con los distintos métodos, ya sea con tarjeta o con billeteras virtuales, este menos dio 62 a 38, o sea, el 38% de la gente pagó en efectivo. La verdad es que es todo un problema conseguir efectivo en los negocios, ya prácticamente todo el mundo se mueve con ese sistema de pago. Por eso nosotros también vemos que es una oportunidad histórica para, también esto lleva a blanquear la economía, pero con el nivel de, con la presión impositiva que tenemos, se hace imposible que esto pueda suceder. Muy bien, Fausto, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dispensado. No, le agradecido soy yo, muchas gracias por contactar. La palabra de Fausto Brandolín, titular de Fedecom, hablándonos de una nueva caída en las ventas minoristas, casi el 13%, nos decía Fausto, y llevan dos años y tres meses, serían 27 meses de caída consecutiva y constante las ventas, pero Fausto dice que tienen expectativa, esperanza, en el rumbo económico que ha tomado el país de la mano del presidente Javier Milei.